Durante la presente semana, que comprende del 8 al 15 de diciembre, se han atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 51 nicaragüenses con COVID-19 confirmados. De la misma forma, 37 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el periodo establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, se han atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 4.748 personas. Se continúa trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses. Las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana hubo un fallecido atribuible a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas. Hasta la fecha se ha logrado la recuperación de 4.534 nicaragüenses. Se continúa trabajando en la prevención y la atención de las personas en el nombre de Dios. Para Crónica TN8, Shirley Rizzo.